Mi nombre es María Fernanda Ronzoy, como miembro de Quintero & Partners, el día de hoy les tengo una pequeña sorpresa. Primero que todo, pues, bienvenido a nuestro CEO, Beto Quintero. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, muñeca? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. El día de hoy vamos a estar haciendo una dinámica increíble, y es que nuestro CEO nos va a responder ciertas preguntas que ustedes mismos le hicieron en sus redes sociales. Entonces, ok, vamos, Beto. Tengo por acá... Ojo, yo no sé las preguntas, yo literalmente estoy esperando. Exacto, exacto. Esa es la parte como cool de todo esto. Pero vamos. Pregunta número uno, Beto. ¿Cuánto tiempo te llevó a desarrollar tu idea de este negocio? Y ¿cuál dirías que es clave para que sea un éxito? Wow. Bueno, yo llevo con American Inc. Live 13 años. Ya desde el tercer, cuarto año, yo he tenido una visualización de lo que quería hacer, si hipotéticamente hablando de la compañía me hubiese dado la oportunidad de abrir mi propia firma. Ya cuando me volví director regional de ventas para American Inc. como ocho años dentro de mi carrera, tuve la oportunidad de viajar a muchos territorios en los Estados Unidos a visitar otras agencias. Estuve en California, estuve en Texas, estuve en Nueva York, estuve a nivel nacional en muchas agencias, de las cuales tuve la oportunidad de aprender mucho, pero también de coger lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Entonces ya fue en los últimos, digamos, ocho años de mi carrera que yo empecé a formar ese sueño de Quintero Partners y ahora cinco años atrás, cuando la compañía me da el honor y el privilegio de poder abrir esta organización, se vuelve todo realidad y ves lo que ves. Voy con la pregunta número dos. ¿El mejor tip para mantener la fuerza mental? Vaina, entender que todo pasa. Tanto las cosas buenas como las cosas malas pasan. El pasado es una enseñanza. El pasado te da la oportunidad de aprender tanto de los errores como de los éxitos, a decir verdad. Y si te pones a pensar son las derrotas las que te hacen mejor ser humano, entonces tú aprendes de las derrotas. El pasado. El futuro es imprevisto. El futuro lo haces tú. El futuro es algo que todavía no ha pasado. Entonces lo único que tú tienes control en tu vida es del presente, es el ahora. Es lo que tú haces todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se concentra y le da como ese miedo y como esa frustración de qué es lo que va a pasar en el futuro. Tú no puedes controlar el futuro. Tú controla lo que haces hoy. Enfócate en el hoy. Pasado, pisado. Pasado, pisado. Ese es el resumen de la pregunta número dos. Así como medio, 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 corto, largo. Pasado, pisado. Pasado, pisado. Esa hubiese sido mi respuesta. Tercera pregunta. ¿Se puede trabajar con ustedes estando en Colombia? Vaina, esa es una pregunta que me han hecho bastante, a decir verdad. Y me siento honrado, extremadamente honrado. Porque yo, siendo colombiano, mis raíces, mi patria colombiana donde yo nací, obviamente he querido tener, he querido, no tengo esa visión de abrir una oficina de Quintero Parnes en Colombia. Sin embargo, la estructura ya es un poco distinta. Y ya he estado en negociaciones, a decir verdad, con algunas firmas. Entonces, no puedo decir sí inmediatamente, pero definitivamente no puedo decir, no, en algún momento podrías trabajar con Quintero Parnes en Colombia. Hay que seguir, ¿verdad? Siguiendole, seguir siguiendo. Seguir siguiendo. Seguir siguiendo. Los pasos a Beto Quintero. Pero total, ya es algo que hemos pensado. Ok, excelente. Vamos con la pregunta cuatro y sería, Beto, ¿qué hacer a los 18 años? ¿Qué hacía yo a los 18 años? ¿O qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, yo tengo 18 y te pregunto, ¿qué hago? Vaina, busca un objetivo de vida. Es difícil porque yo me acuerdo de los 18 años y yo era un publicado que, de verdad, solamente estaba pensando en que en términos, no, en ese momento estaba llegando a los Estados Unidos. Yo trabajaba para salir a rumbear. Total. ¿Quién preguntó esto? No lo voy a decir. ¿Quién preguntó esto? Yo trabajaba para salir a rumbear. Entonces, en ese momento como que uno literalmente está concentrado en el día a día, en lo que está pasando día a día, que no tiene un objetivo específico. Entonces, ¿qué pasa? La vida para mí, es una hipérbole que yo digo, una metáfora, perdón, que yo digo, es la vida es como un ride de Uber, ¿verdad? O debes tener tu vida como un ride de Uber. Si tú tienes un objetivo, desde el principio, ¿sabes para dónde vas? No importa si hay un desvío, si se demora un poquito más, si la calle está cerrada, como ya sabes para dónde vas, puede que no te demore los 20 minutos, demoras una hora, pero igual llegas, porque sabes que vas para allá. Pero si no tienes ni la menoridad para dónde vas, es como coger un taxi en Nueva York y decirle, hey, lléveme para el norte. Te puede llevar para el norte, pero no sabes para dónde vas. Entonces, ¿qué te puedo dar como consejo si tienes 18 años? ¿Qué será los 18 años? Pásala rico. Sé sensato. No vayas a trompetir errores que todos hemos cometido muchas veces cuando jóvenes. Pásala rico. Vive tu vida, pero por lo menos date la oportunidad de sentarte, tener una retrospectiva y buscar un propósito de vida. Enfoque. Enfoque, niños, enfoque. Ahí está el resumen pelado. Enfoque. Palabras menos, palabras cortas de enfoque. Ya me resumen, tranquilo. Ya fue largo, largo. Ahora vamos, pregunta número 5 y es, esta sí se va a responder como para muchísimas personas, sé que tienen esto en la mente, personas que no forman parte aún de Quintero & Partners y es, ¿se puede ascender en Quintero & Partners o ya las plazas de gerencia están copadas? Mira, una de las razones extraordinarias, a Dios gracias, en el nombre de Él que nosotros seguimos creciendo y lo seguiremos siendo, nosotros vamos a ser la agencia de seguros más grande del mundo. Y es nuestro destino y para allá vamos. Y la razón por la cual lo hacemos es porque nosotros literalmente desarrollamos a la persona desde adentro. Entonces eso pasa de pronto en compañías grandes donde ponen ciertas personas en cargos gerenciales basados solo en previa experiencia de otras industrias. Con nosotros no. Con Quintero & Partners, a Dios gracias, nosotros tenemos una estructura en la cual te cogemos desde agente y te vamos formando, te vamos dando esas herramientas para que tú llegues literalmente a esos niveles. Entonces el ascenso es directamente correlacionado en lo que tú hagas dentro de nuestras instalaciones y en lo que tú hagas con tu carrera con nosotros. Perfecto. Así que la respuesta es... O sea, la respuesta es la siguiente. Entren que caben 100. El que llegue aquí sí trabaja hermano. Vamos. Literal. Siguiente pregunta. Beto Quintero, ¿cuál ha sido el momento más duro de tu vida y cómo lo superaste? Yo creo que no ha sido uno, a decir verdad, han sido varios. Por lo menos dos o tres veces en mi vida, para no entrar en detalles, he estado en una oportunidad donde he tenido, digamos no muchísimo dinero, pero he tenido lujos, he tenido carro, he tenido apartamento, he tenido bien, y he estado arriba y de un momentico otra vez, boom, para abajo. A dormir en el control inflable, a comer enlatados, a hacer construcción, y después volviste a subir y otra vez, boom, volviste abajo. A dormir en el sofá de un amigo, me quedé sin plata, me quedé sin dinero, me quedé sin carro, las tarjetas de crédito están toteadas, la cuenta está overdone. Un momento que me levanté un día, tú sabes que te levantas y chequeas la cuenta y menos 1.500. ¡Ay! ¿Te acabas? Me ha pasado, pero entonces no ha sido solamente un momento, han sido por lo menos tres veces en mi vida en las cuales he llegado a ese momento, digamos, financiero, personal y profesional, donde empiezo otra vez de cero, o sea, ha sido difícil. Sin embargo, le doy gracias a Dios de que pasó, le doy gracias a Dios de que tuve la oportunidad de avanzar y de crecer en él, porque no son los momentos de éxito los que te definen, perdóname, son los momentos de derrota. Mejor aún, me he dado cuenta del transcurso de mi carrera y de mi vida personal, que cuando tú ganas y 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 te sigue y no bien bien y ganas, no aprecias la victoria, pero cuando tú ganas y en algún momento ¡boom! pierdes, como que ¡guau! Y entonces allá tú empiezas a aprender mucho más la victoria por medio de la derrota. Esa no, esa no lleva resumen, es una respuesta demasiado profunda como para que yo la dañe con un resumen, el que entendió, entendió. ¿El que fue fue? El que fue fue. Siguiente pregunta. ¿Cómo manejas esta? Hasta allá voy a aprender. ¿Cómo manejas el cierre para evitar un chargeback? Ah, ¿qué pasa? Si tú concentras todo, déjame volver a empezar. Si tú pones todo desde la siguiente perspectiva, pon el beneficio del cliente antes que el beneficio propio. Entonces, ¿qué pasa? Una venta de un programa de protección, de un seguro, algo así, tiene que ser basada en las necesidades del cliente. ¿En qué necesitan ellos? ¿En cómo puedo ayudar a esa familia para que este producto sea una bendición para ellos, no una responsabilidad o no una carga? Entonces, ¿qué pasa? Desafortunadamente, en mi carrera de ya más de 13 años con la industria de los seguros, me he dado cuenta como muchas personas venden por el dinero. Entonces, te meten o le meten una póliza a alguien y hágalo y cójalo eso y hacen y mejor aún, hablan mejor de la póliza de lo que es y meten de pronto la mentirita, la cosa, la vaina, papá, papá, papá. Segunda vez, me dice María Alejandra, así que el otro fue detrás de cámara, pero se lo voy a dejar para atrás. La segunda, la segunda. Es más, déjame empezar. Hola a todos, mi nombre es María Alejandra. No, 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 María, perdón, María Alejandra. Entonces, sí, entonces, es eso, poner las necesidades del cliente y de verdad cubrir una necesidad, ayudarlos y ponerlos a ellos antes que el beneficio propio. Muchas veces es mejor de pronto otorgar una póliza, ayudar a esta gente con una póliza pequeña, de un pago pequeño, pero que cubra sus necesidades y que sea bien. Y no empujarlos a que tomen una decisión, una póliza más grande, de la cual se vayan a arrepentir en el futuro. Ya. Resumen. Pon el beneficio del cliente. Antes que el beneficio propio. Ok, excelente. Siguiente pregunta. ¿Cómo iniciar a emprender con Quintero & Partner en solo tres pasos? Ya va. No te puedes extender en esta. Son tres pasos. Solo tres pasos. ¿Cómo iniciar a emprender en Quintero & Partner? Uno. Toma una decisión de salir de la zona de confort. Dos. Saca tu licencia. ¡Perez! Ten una actitud dispuesta a aprender y a escuchar. Entonces, bueno, señores, ha llegado el tiempo para la última pregunta. Quisimos poner serio porque es algo que de verdad requiere como que, o sea, chistecito a un lado. Beto Quintero. Humberto. CEO de Quintero & Partners. Con la sonrisa más cool que hay. ¿Te gustan las venezolanas? Veo que estás rodeado siempre de ellas. Wow. Me gustan las buenas personas y me gustan los buenos seres humanos. Me gustan las mujeres venezolanas, colombianas, chinas, rusas. Me gusta la belleza. Sin embargo, no es que sea un específico género como tal. He estado y tengo el privilegio de estar rodeado con esta belleza venezolana porque nuestra firma está bastante dotada de esas gran bellezas venezolanas, a decir verdad. Pero, a decir verdad, es cuestión de la belleza, no solamente física, sino interna. Es la verdad. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que pueden ser hermosas y las he conocido. Mujeres, tanto hombres muy, muy bien vestidos, muy bien preparados, como mujeres hermosas. Pero tú empiezas a hablar con ellas y... Y no tienen nada. Como que, wow. Entonces, me gustan las venezolanas, me fascinan, me gustan las colombianas, me fascinan, me gusta absolutamente toda la gente que es buena. ¿Te gusta todo tipo de nacionalidad a usted? Aplique, tiene que aplicar primero para ver si califica, si no baja. Sin embargo, la persona más especial que tengo en este momento en mi vida es venezolana. Debo decirles que eso fue todo por este momento del día de hoy. Se nos acabaron las preguntas, pero vienen muchísimos más momentos como este. Capaz llegamos a otras preguntas en donde podamos ir más adentro así de la vida de Beto Quintero con preguntas un poquito más picantes. No sé. Gracias, Beto, por una vez más, como lo hace cada día, pues llenarnos con tu sabiduría, con tu conocimiento, con tu trayectoria, con todo lo que siempre tienes para ofrecer para la compañía y me incluyo, ¿no? Para todos nosotros. En este caso, me siento muy afortunada, primero, por darme la oportunidad de explotar este talento como comunicadora social. Solano, comunicadora social. Exactamente. Excelente. Entonces, bueno, como reportera aquí, me siento muy honrada desde que mi primera vez como entrevistadora haya sido con este señor. Oh, wow. Muchísimas gracias. Me siento honradísimo yo. Gracias, muñeca. Gracias por todo lo que haces. Gracias a todos ustedes por participar en esta temática. Se me hace muy interesante, se me hace muy chévere. Muchas veces la gente ve las redes sociales y todo eso, y se olvida que detrás de todo esto siempre hay seres humanos. Yo soy un ser humano como cualquier otro, voy a decir, ¿verdad? Lleno, lleno de falencias y lleno de defectos. Sin embargo, he pasado por un camino que me ha ayudado a crecer en muchas maneras. Y de todas maneras, pues todos somos seres humanos que vivimos, trabajamos y estamos juntos acá, la pasamos feliz, somos amigos. De modo tal que si algo te da esto como moraleja, busca algo en lo cual te sientas confortable, que seas feliz, y busca crecimiento y salve de tu zona de confort. Y por otro lado, muchísimas gracias por el honor y el privilegio de estar en esta entrevista. ¡Gracias!